Pues sigue internado el ex gobernador de Nuevo León, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, está ahí en el hospital universitario, el que está situado sobre la avenida Gonzalitos y Madero, en el área médica del poniente de la ciudad de Monterrey. Bueno, pues hoy ingresó su abogado Gabriel García a este nosocomio y entonces queremos saber Paco Zúñiga en qué estado se encuentra en este lugar, sabemos que tú tienes todos los detalles, porque según por ahí supe que el abogado dijo no tiene por qué meterse a informar la Secretaría de Salud a nivel estatal que comanda la doctora Alma Rosa Marroquín, porque Alma Rosa pues dice, ay por favor que no dramatice Manuel de la O, que es el médico de cabecera de Jaime Rodríguez Calderón, pero le ponemos atención a usted con todos los detalles, adelante. Gracias María Julia, muy buenas tardes y bueno, es extrañeza que sea el doctor de la O, médico de cabecera, si él es pediatra, pero bueno, eso lo dejamos ahí. El caso es que el abogado Gabriel García Pérez salió hace unos momentos, estuvo pues poco más de media hora, alrededor de 40, 45 minutos visitando al ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón aquí en el hospital universitario y al salir comentó de que pues desconoce todavía si va a pasar otra noche el ex mandatario aquí, pero dice que lo vio bastante bien, que está muy estable, muy tranquilo, pero que todavía le falta que le realicen otro examen, lo cual no sabe si sería el día de hoy o sería el de mañana. Y sí, efectivamente, cuando se le comentó sobre las declaraciones de la Secretaría de Salud, Almar Rosa Marroquín, pues se comentó que no es la funcionaria la más indicada para dar una información respecto a la salud del ex mandatario, dado que eso pues él considera que le corresponde a los médicos que lo han estado atendiendo diariamente desde el principio de sus problemas. Así que dijo, bueno, pues desconoce cuál sea el motivo por el que está diciendo esto la Secretaría de Salud, pero comentó que ellos saben, en su equipo legal, en su equipo médico, que el ex gobernador sí estaba bastante mal, que sí presentaba sangrados y bueno, todo eso es precisamente lo que motivó que pidieran su internamiento en un hospital, que en principio querían que fuera un hospital privado, sin embargo, pues dado que ya le correspondió que el gobierno del estado, a través de la, digamos, de la división de penitenciaría, decidió que fuera aquí el hospital universitario, comentaba de que el ex gobernador está bastante agradecido con la atención que ha recibido de los médicos. Está estable, está muy bien y bueno, pues continúan trabajando tanto en la estrategia legal como pues en las condiciones de salud. Esto fue lo que nos comentó el abogado del ex gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, el abogado Gabriel García Pérez, al momento de salir de la visita. Sí, bueno, somos respetuosos de lo que la doctora pueda opinar, sin embargo, bueno, pues ella no es médico tratante del ingeniero en este caso, serán sus propios médicos, ni siquiera nosotros como abogados somos los que podemos opinar al respecto. Entonces, este, supongo que ella de alguna u otra manera puede estar informada por ser la titular del área de salud de gobierno del estado, sin embargo, no creo que sea la persona indicada para emitir una opinión de esta naturaleza. Eso solamente le correspondería a los médicos que día tras día lo han estado tratando aquí en el hospital. ¿Usted qué le dice al ingeniero? ¿Cómo se ha sentido? Bien, lo veo igual que ayer, está débil, está muy medicado, está muy medicado. Están tratando de bajarle una inflamación, fue lo que comentó por ahí uno de los doctores que llegó a visitarlo en el rato que yo estuve ahí con él. Están tratando de bajarle una inflamación intestinal para luego proceder a hacerle una serie de estudios. Y hasta el momento la única visita que ha recibido aquí en el hospital universitario el día de hoy, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, la de su abogado, que como comentamos, pues ya estuvo con él, ya se retiró y dijo que va a seguir trabajando en la cuestión legal también, puesto que ellos desde el principio habían estado pidiendo que Jaime Rodríguez Calderón llevar el proceso en una libertad condicional en su casa, no en el penal del estado, pero él dice que no ha habido respuesta en eso. Entonces continúan y se acaban con el comunidad trabajando, pero pronto pues está relativamente estable.